Por otro lado, le pido un favor, cerremos lo de Girón-Navón. ¿Cuál es mi posición allí? A ver, les voy a explicar, tengo que decir al alcalde esto porque es importante. Nosotros teníamos, de Girón nacen algunos cantones, en este caso San Fernando y Navón. Cuando había el Cantón-Navón, cuando había el Cantón-Girón, el Cantón-Girón daba los límites con la provincia de Zamora, en la zona alta de Xincata, digamos así. ¿Estoy bien, no? Resulta, resulta que se crea el Cantón-Navón y crea con un trocito más acá. Es decir, en vez de marcar los límites del Cantón-Girón, que marcaba los límites con la frontera de Zamora, crea el Cantón-Navón más acá. Y queda un espacio sin demarcación, sin supuesta demarcación. Zamora ahora plantea que eso es de Ollacuambi, plantea que eso es de Iacuando. Simple, señor alcalde, y hay que decirle a la alcaldesa de Navón que creo que lo va a tener. Eso es de Girón. Si un acuerdo así, entra a la Cámara Provincial y aprobamos de esa manera. Luego veremos cómo arreglamos entre Girón y Navón. Sí, porque a la final es más fácil para Navón, creo, hacer el... Allí no hay población. Allí más bien es protección de áreas, agua. O sea, ahí podrían llegar a un acuerdo, una mancomunidad de alguna manera. Pero primero definamos, porque ese es el camino más rápido, que eso sea Girón y listo. Así que le pido de favor que apoyemos esta tesis y lo hagamos así. Aplausos. Aplausos.